El Evangelio de Mateo El Evangelio de Mateo Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, lunes 27 de agosto, meditamos el Evangelio de Mateo en su capítulo 23, del 13 al 22. Pues hoy, también recordamos en la iglesia la fiesta de Santa Mónica, madre de San Agustín. Pues hoy el Evangelio nos pide, en boca de Jesús, y Él hablando a toda su comunidad, estos ayes. Entonces, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del cielo a todo hombre, ni ustedes entran, ni dejan entrar a otros. Pues recordemos que el pueblo judío era el pueblo elegido por Dios, donde Dios mira su mirada y lo toma como esposa. Pues este pueblo elegido, cuando viene al final de los tiempos, la plenitud de la revelación, no lo reconoce, no lo acepta Jesús como el Salvador. Pues tampoco quieren que otros, en especial los más pobres, las viudas, los niños, los extranjeros, lleguen a conocer y a convertirse y ser discípulos de este nuevo gran pueblo. Y aquí viene la gran exhortación de Jesús. A todas las autoridades que se creen salvadas por solamente pertenecer a este culto, pertenecer al linaje. El nuevo pueblo es el pueblo que nace y sigue a Jesús, camino, verdad y vida. Pues queridos hermanos, que nosotros ahora tenemos esa gran tarea de no cerrar a los demás esta gracia de la salvación, que es para todos y bien en la persona de Jesús. Abramos nuestro corazón a la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.